Bien, bien, tranquilo, afortunadamente se pudo ganar, que es lo más importante. Gracias a Dios las cosas se dieron, fue bien y bueno, lo más importante es que ganamos. Sí, sí, yo creo que uno siempre tiene que estar preparado. Ya el tema de las lecciones fue superado, el sábado jugué y la verdad me fue bien, me sentí bien. Y bueno, esperemos que el profe Messi siga teniendo en cuenta. Yo creo que es sacrificio, uno en el fútbol tiene que tener mucho sacrificio, más en esa posición. Por ahí, mi salida, la verdad que me gusta salir mucho, pero bueno, eso también es dependiendo de las circunstancias del partido. Uno tiene que saber leer muy bien eso, dependiendo de cómo esté el partido, si uno toma la decisión de salir o ayudar mucho más en marca. Yo creo que porque es una posición muy difícil, tanto lateral izquierdo como al derecho. Son posiciones que son muy complicadas, que se requiere mucho sacrificio, mucho estado físico. Entonces, por eso no hay mucho, pero bueno, los que habemos, creo yo, en Colombia hay muchos muy buenos laterales izquierdo. Está Paulito Almero, está Jair, soy yo. Yo creo que hay muy buenos laterales y bueno, hay que tratar de aprovechar eso y de por qué no, tratar de estar en la selección. Sí, sí, es complicado, pero como te dije, nosotros trabajamos cada día, tanto el equipo titular como el equipo suplente. El profe nos trabaja siempre igual, entonces yo creo que por ahí entró Tálvaro y la verdad que le fue bien. Por ahí entré yo, también no fue bien, entonces yo creo que ya todo tenemos mecanizado el trabajo que quiere el profe, entonces por ahí va a ser mucho más fácil.